Música 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 Buen día Corillo Nos despedimos de Supertramp Ustedes saben lo que se viene Hoy tocó Nos han esperado el viaje Vamos a chupir chupiñeta Dime Bien emocionado Ay bonito Nos trata bien Gracias brother Que tengan un buen día a todos Gracias Dime Está ready para ver Machu Picchu Machu Picchu Está ready ya Estamos ready Música 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 ¿Cuál es la necesidad de esa gente? Le quitan la academia a la U, de verdad. Mejorillo, estamos un poco en la mala porque... Pueden ver mucha nebulina, pero... Vamos a ver si... Se despeja esto. Diablo. Tengo que subir para allá arriba. Es un infiniti pueblito. Ustedes dicen que van a un motel aquí en Machu Picchu. Ustedes creen que hay cascada ahí. Ustedes quieren la famosa foto. Chéquense el batallón que hay aquí. Este... Vamos a ver que sale. Peñitas, pero ¿dónde es nosotros? Mira, ¿por qué tenemos fotos que ustedes dos? ¿Qué ustedes creen? Están viendo fotos y todo por acá. Hay que las vean ahora. Hay que las vean. No sé si se pueden apreciar. Apreciar todos los insectos que hay aquí. Me pico uno de esos. Tengo que picarme el brazo. ¿Qué? ¿Ah? Bueno, gorillo, we made it. ¿Para qué nos dice tu más chupichu? Qué lindo. De verdad que... Donde llegábamos había este... ¿Cómo se llama? Nebulina. Mira. Puso lindo. Puso lindo, en verdad. Experiencia cabrona. Segunda maravilla. Don. De verdad. Impresionó con cojones. Estaba cabrón. Como que... Puso algo que se construyó hace un montón de años. Fui impresionante. Como que... Hoy día... No ha habido ser humano que pueda hacer algo así. Como que... Hay que respetarlo. Hey, buddy. Como dicen, uno siempre va a ver cuando estás feliz. Con ritmo. Con ritmo. No había idea. ¿Te corrías o no? ¿Te corrías? No más. Y tú te reías. Sí, sí, sí. Estaba aquí con el pana Cris Andrés en la casa. Muy buena noche anoche. Casi me lo violó con mi amigo. Contra las puertas. Me tenés a correr al lado. Espera, hoy nos vamos a ver el Cusco. En su defensa, él tenía razones. No, no. Ahí es, ahí es. Gracias. Madre mía. Seguimos. Están los turnos y el cabrón en el celular. Para poco nos perdemos el turno. Espera, cabrón. Papi, le digo, mira, compra los boletos para mañana, para el tren, para bajar. No los compra. Está metiendo en Instagram. Contestó una mensaje. No, cabrón. No hagas eso. El único que tiene data es él. Compralo tú y te lo estoy diciendo hace raro. Compralo tú y no lo compra. Papi, hoy por la mañana levantamos temprano. Mejoro, cabrón. Que si el boleto. Hacemos llegar tarde. Ves, cabrón. Para que pierdes el tiempo. Compró los boletos y ya. Mira, pero cachamos algo aquí rápido. Cachamos, cachamos. Son las 12. Tenemos un tren ya a las 12 y 45. Rápido. Tengo que los bulti bajar. Está cabrón. Ya, chequense. Están para el chongo. Están para el chongo. Están para el chongo. Están para un chongo. Están para un chongo. Están para un chongo. Las brasileñas de ayer están bellas acá. Mi hermano. Pachamos aquí. ¿Lito? Tropical food. Típica food en la casa. La comida es súper buena. Ya saben, amigos. Buen piso. Ya saben. Ya saben dónde tienen que venir. Gracias. ¿Cómo estás? Saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué es esta pista? ¿Cómo estás en tren urbano? Tranquilo. Vámonos. Estás haciendo dos pa' güey. He querido dos pa' güey. Póngate, póngate. Estamos quemados, gorillo. Tengo el cuello... Violeta. Estamos en un tunel ahora, chiquita. Oye, esto te lo había visto. Que duro, cabrón. Que duro, cabrón. Madre, yo llegamos. Ya entramos. Ya entramos. Y ahora y media para Cusco. Tenemos un contacto que nos iba a llevar. Y ahora dice que nos mandó el primo. Vamos a ver quién es el primo. No lo conocemos. Listo, Oliver. Fue todo el robo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Bueno, del todo excelente. Qué bueno. Muy bueno. Pasamos bien, super bien. Bonito. Sí, muy bonito. Machu Picchu es bastante. Sí, sí. Mucha gente. Sí, mucha, mucha. Nos mandó... Entonces tú eres el primo del hombre. Duro, duro, duro. Vamos para allá a Cusco, ya tú sabes. Claro. Vamos allá. Es que nosotros somos unos cabrones. Mira, llegamos a Cusco. Estamos aquí en el Wild Rover. Donde nos estábamos quedando. Eh... ¿Qué pasa? Que nosotros pensábamos que había habitaciones disponibles. Y pues... Como estábamos comprando todas las últimas horas, pues... Nos reservamos. Llegamos aquí y está lleno. Qué cojones. Este... Pues lamentablemente... Ya hicimos otra reserva. Vamos ahora para el Parihuana. Que queda más cerca del centro. Eso... Mucho mejor. Bueno, llegamos a lo que viene siendo el Parihuana. Voy a probar la alpaca por primera vez. Con risotto. Tz. Entiendo yo. ¿Qué tienen aquí papi? Esta es trucha. De un pescado especial aquí de Perú. Con papas. Cerniadas. Chavadita. Cebolla. Cerniadas. Cerniadas. Vamos a meter la mano aquí. Ahí sí fue el lado. Vamos a probar la alpaca. Esta buena, buena, buena. Esta es normal steak. Pruebalo, pruebalo, pruebalo. La dulzera. Vamos a probar el risotto. Super delicado. Rico, 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 papi. Esta bien rico. Mira que papi, que tenemos aquí. frambuesa, crembolé, merenguitos, ahí salen los merenguitos con frambuesa los productos son comestibles, las rosas, una galleta y abajo tenemos el crembolé, vamos a probarlo es verdad, es como una mezcla de par de cosas como si ahora comes la frambuesa sola osea como que es muy fuerte, osea como es completa, como que se alivia a todos lados por eso dije que te lo probabas completa 20 días a morena, como el cabrón porque venga para Perú vas a empagar, verdad el mejor restaurante de mi vida, que he venido en mi vida la mejor comida que he probado entonces por esta parte, eso son las más dudas, hay break un chat estoy pidiendo, estoy pidiendo un número, pidiendo un nombre, creo que saben ay papi, para que va el nombre Ashley, Ashley, Marley, Marley, Marley quiero saber nene como esta papi, estas bien? bien, bien, bien si papi en el hotel Locky, si? uno con hambre, se come, hasta galletas macabras, verdad? hasta mierda, verdad? vamos, si ya está vamos hay viva 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 ¿Qué te enamoraste? ¿Qué es parajar? ¿Cómo se dice esto? Salud. ¿Y qué es malo con todo? Salud con todo, me cago en la business y la hostia con todo. Salud papi. Por mis amigas de Puerto Rico, por todos los visitos. Salud por todo. Salud. 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 ¡Muchas gracias! ¡Ey! 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 ¡Puñeta! 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 ¡Uh! Bueno, cabrillo Después de Un par de días largos Después de irnos de We Rover, de Cusco, de Perú Lo que nos fue una longa hora de Camino PR Se que me quito un poco de grabar El problema es que no tengo mucho espacio en el cell Se me quedó el SD card de X3 de la GoPro Un revoluto Pero nada Estoy pendiente de lo que viene por ahí Va a estar bueno Como pueden ver estoy sin voz Después de la locura que cogimos con los peruanos Yo no quiero nada ver de alcohol Otros ver